El señor Matterson ahora ya, como él es nuevo en el tema, en la municipalidad lo dijo que hagamos lo que queramos, que vengamos a la casa de gobierno a cortar y que él no lo va a dar los terrenos. ¿Qué terrenos son? Los terrenos del sur y cuando nosotros ya tenemos, la mayoría de la gente tiene una preadjudicación porque hace un año que venimos con esto. Y él dice, haga lo que quiera, vayan a la casa de gobierno, corten, matesen, hagan lo que quieran, no le vamos a dar los terrenos. Pero, supuestamente la municipalidad ya le había entregado estos terrenos. Hay una preadjudicación delante de usted, acá está el señor, ¿cómo es que se llama usted? ¿Hace cuánto tiempo fue esto? Ya venimos, hace un año nosotros con el corte. Pero bueno, acá lo ve todavía, ahora ellos se lavan las manos y dicen que hagamos lo que quieran. Bueno, tendremos que estar acá porque Matterson dice, si vamos allá lo hace meter preso. ¿Cuántas familias son? Somos 120. Y nosotros venimos acá para que alguien lo atienda. Si nadie nos lo atiende, bueno, tendremos que ver lo que vamos a hacer, ¿me entiendes? Porque ya es mucho y lo que nosotros queremos es los terrenos nada más. ¿Actualmente cómo viven? ¿A dónde viven? Y ya supuestamente ya han hecho el socioambiental, ya han ido a... Ya tenemos todo, hemos presentado todas las carpetas que ellos le han pedido. Y ahora queremos una solución, simplemente que venga alguien del gobierno y dé la cara, por lo menos. ¿Cuánto le dijo esto a Matterson? ¿Qué día? Y hace un mes, más o menos, que fui a hablar yo con él y ahora voy y se escuda con la policía y no es así. Yo voy a querer hablar con él, me pone la policía ahí y me dice que no dejen entrar, fearte. Entonces yo no fui más. Pero el gobierno de la municipalidad dijo que no iba a permitir extorsiones de este tipo en el hecho de que vengan a cortar las calles o que vayan al Palacio Municipal. Pero ¿cómo quiere que hagamos? Si cuando yo voy a querer hablar con usted, usted pone la policía, ¿cómo quiere que hagamos? Dígame otra forma de que alguien me escuche. Ustedes hace mucho tiempo pedían audiencia con él y no fueron recibidos, ¿eso está diciendo? No, no, o sea, cuando estaba Andrada, cuando había solución, había diálogo, ¿me entiendes? Se podía hablar. Incluso lo estaban dando en la preadjudicación, cada 20 días lo daban, cupo de 20. Ya tenemos la preadjudicación, la mayoría. ¿Con el intendente no pudieron mantener alguna reunión? Sí. ¿Jales dijo? Jalil lo dijo que le iba a dar solución, pero ahora Jalil no estaba, no lo quiere atender y Materson este dijo que hagamos lo que queramos, que vengamos a la casa de gobierno a cortar. Es problema de la corpaza. ¿Y van a seguir cortando ustedes? Y no nos queda otro, porque lo que queremos son los terrenos, no queremos sacar el plata del bolsillo de él, nada, porque los terrenos no son de él. Lo primero que tiene que pensar Materson es que no son de él los terrenos. Él está equivocado, él es un empleado de gobierno, nada más. ¿De quién son los terrenos? Y del Estado, del municipio, porque nosotros vinimos desde que eran de una empresa privada. De ahí la empresa le vendió al municipio. Y el municipio, todo eso vinimos aguantando, esperando, esperando, hasta que han llegado los términos que ahora es de la municipalidad. Ahora Materson cree que es de él. ¿Están viendo ustedes ahí? No, si no hemos tomado ni la posición. Tenemos la prearjudicación, pero no lo tomamos porque queremos que ellos nos digan, vayan a meterse para que después nos digan que somos los que hemos usurpado.